No funciona ¡Oh no! ¿La habéis escuchado? Mira, mira donde me ha llegado y mira donde tenía que llegar, o sea, que cojones Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Como ya habéis visto hoy estaré recreando este maquillaje coreano ¿Vale? Y bueno, pues aquí estáis viendo como me ha quedado básicamente, pero si queréis ver el proceso, no olvidéis de suscribiros con la campanita y seguid viendo el vídeo Bueno, vamos a empezar con esto y aquí tengo mi diadema hermosa kawaii de la... Tengo aquí el vídeo ¿Vale? Es que si me lo paro aquí, es que aquí está el vídeo y aquí tengo el espejo mágico Vale, primero se está poniendo la base y después voy a hacer lo mismo Voy a estar utilizando esta base que es de NYX que es el tono Albaster esta de L'Oreal Fresh World 24 horas que este es el tono 100 que se llama Linen y pues, ¿qué pasa? que tiene esta que no tenga esta vale, pues esta tiene muchísima más cobertura pero se me oxida y es un pelín más oscura entonces, esta como es más blanca pues pondré un poco de esta para que tenga cobertura y esta pues para que sea blanca ¡Uy! Esto está entaponadísimo de aquí no sale nada es que no va a salir bien ¡No funciona! ¡Uy! ¿La habéis escuchado? mira, mira dónde me ha llegado y mira dónde tenía que llegar o sea, qué cojones creo que demasiado es que no mido yo lo siento, ¿vale? y ahora voy a echar pues un poco de esta vale demasiado me he echado pero bueno don't worry be happy así que vamos a seguir y a ver qué hace esta mujer vale, ahora se está poniendo un corrector pero yo no me voy a poner el corrector porque yo creo que ya me cubre bastante además no tengo correctora soy pobre Willy pues entonces es lo que hay me aguanto y vivo la vida ahora se van a hacer las cejas claro, es que ya no tiene cejas se las pinta súper gruesas luego encima las tiene rectas o sea, claro porque si no tiene cejas puedo hacer rectas yo las tengo curvas y básicamente es imposible hacerme las rectas o sea, es imposible, ¿vale? en mi caso voy a... espérate estoy pensando un momentico voy a coger esta voy a coger esta brochita, ¿vale? esta cosa que es de mi madre, ¿vale? pero lo dejo pues lo utilizo lo utilizo y voy a coger pues un color a ver si no la cago cogiendo un tono clarito porque yo veo que la voy a cagar y mucho vamos a ello vale, creo que esto es que es demasiado naranja vale, aquí tengo las cejas muy raras pero ahí están y ahora con esto es del Mercadona pues las voy a... a fijar y a difuminar ya de paso espérate las difumino con esto mejor primero uh, con esto no con esto vale, y ahora sí con esto están mis cejas llevo... hola, 20 minutos que fuerte vale, no pasa nada estamos bien vale, se está como contorneando la nariz con un colorete no entiendo una mierda pero, o sea creo que es un colorete que no es un colorete o sea, más bien parece un polvo para sellar eso, ¿vale? pero pone blush entonces, I don't know yo supongo que será un colorete no sé el nombre, no pero es como un tono así como muy oscuro para ella entonces lo utilizo de como tono entonces yo voy a utilizar esta brochita, ¿vale? vale, se lo hace como en esta parte y por aquí y por aquí pues lo mismo así y así así que primero vamos a hacer eso y luego seguimos a ver qué hace porque si no me voy a liar mogollón y no queremos eso queremos que esto salga bien por una vez en la vida porque siempre me sale mal no entiendo yo vale, es muy triste pero es la verdad siempre me sale mal que por cierto ya hice uno hace ya que lo tenéis aquí si queréis ver eso fue un desastre utilicé pestañas postizas fue horrible de verdad eso o sea, si queréis verlo hacer el ridículo con las pestañas id aquí de verdad porque os lo vais a pasar bien entonces yo no soy de contornearme ¿sabes? o sea entonces es algo complicado para mí pero ahora lo arreglamos no pasa nada vamos a seguir ¿vale? está todo correcto estoy escuchando a mi madre decir que vamos a comer y le dice canelones de comida uy no, se ve ahí la mujer mujer igual sí me he pasado con el contorno es que se me ve aquí como oscuro y luego que brilla ¿sabes? sinceramente nada, veo igual más gris pero igual esto de contornear cero ya te lo digo voy a intentar intentar lo prometo difuminar con la esponja la esponja es la puta ama siempre te difumina las cosas esperemos pues yo me veo la nariz igual ¿sabes qué? encima veo que yo creo que me lo he quitado entero todo vale, a contornearse la face bueno, esto no sé pero esto está muy feo no lo veáis mira, me hace juego y todo es que mona la brocha le vamos a coger el mismo tono que he hecho para la nariz ¿vale? pues el mismo son sombras porque no tengo contorno yo tengo bronceador no sé por qué ya no lo veáis pero bueno vamos a intentarlo solo ¿vale? estoy experimentando con vosotros vale, y se hace como que así vosotros veis algo negro aquí porque yo bueno, sí, sí bueno, pues aquí estoy ¿qué tal? a mí lo que más me cuesta el maquillaje coreano de verdad son los putos ojos claro, a ver tenemos los ojos diferentes obviamente entonces es que no sé ni qué con los está echando mira, que es algo que quiere la vida yo mira yo me limito a copiar a esta señorita me voy a hacer el rabito con esto pero la parte de aquí no me lo voy a hacer con esto ni de coña porque entonces vamos apañados me lo voy a hacer con sombra vale, vamos a dejarlo así aquí está el primero no se ve tan mal y yo exagerada fíjate que ahora me toca este lado bien, aquí este lado es donde me matan ¿vale? entonces yo lo intento si sale mal el plano en la cámara y todo mira, I'm so sorry pero quiero que esto salga bien de verdad quiero que esto salga bien es que no puedo ah, me estoy muy nerviosa quiero que me salga mejor este vale, ahora ha cogido como brown shadow es decir una sombra marrón para difuminar el eyeliner lo único que sé yo me quiero comprar esos glitters tan bonitos vale, he hecho iluminador vamos a ir ah, no, mira espérate había un truco para que que pigmentase más entonces bueno, ahora no vale, voy a mojar esto un poco y vuelvo vale, ya volví esto no va a hacer nada rizarme las pestañas a ver si me siento bien mejor me rizo las pestañas y vamos en vez de poner pestañas pusizas que no me las voy a poner ni de coña me pongo rímel vale es de essence que me lo regaló una amiga por mi cumple he utilizado este que ya es viejo es de rímel london vale es así coges un pelín un, dos, tres, cuatro lo que tú le quieras dar ahí pero lo sacudes un pelín sin variar el highlighter y bueno gracias por llegar hasta aquí espero que os haya gustado decidme qué opináis no olvidéis suscribiros y darle a la campanita porque es algo que me hace muy feliz y nos vemos en un próximo vídeo adiós